¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Esta noche en Sálvame Deluxe, Rosa Benito lo va a contar... A ver, Jorge, Javier, Cari, que hoy nos Sálvame. ¿Pero qué dices? Que hoy te toca, hay una cosa que te quiero decir, que Jordi no puede. Tú estás de Basile conmigo, ¿no? ¿Que no? ¿Nadie te ha avisado? Pues no. Como casi no trabajo... Bueno, pues nada, que cambien los decorados y empezamos. Voy a anunciar colchones. Qué barbaridad, de verdad. Hay una cosa que te quiero decir. Buenas noches y bienvenidos a Hay una cosa que te quiero decir. Tenemos un programa tan emocionante que nuestro público no se mueve de sus asientos. Bien. Hoy nos visita alguien muy especial. Don Mariano Rajoy, buenas noches. Buenas noches, Jorge Javier. ¿Cómo va todo? Bien, bien. O no, claro. Ya me he extrañado a mí. El presidente del gobierno está aquí porque hay alguien que quiere decirle algo. Mariano, ¿te imaginas quién puede ser? Pues qué sé yo. Si alguien dice lo que quiere decir, yo haré lo que tenga que hacer. Diga lo que diga el que no quiera hacer lo que yo digo. ¿Está claro? ¿O no? Bueno, mira, mejor me siento con él y tratamos de agilizar el asunto. Mariano, es el momento de abrir el sobre. Vaya, hombre. Y tiene que ser un sobre, caramba. ¿Eh? Ah, bueno, vamos a ver. ¿No podemos abrir otra cosa? Es que los sobres, a mí, no puede ser, qué sé yo, una cartulina. Mariano, tranquilo, no te preocupes. Este sobre es seguro. Ah, muy bien. Abrimos el sobre. Bueno. ¿Conoces a esta persona? Eh, eh, sí, lo conozco. Es Mas. Vamos, eso, que es Mas. Efectivamente, es Artur Mas. ¿Y te imaginas, Mariano, lo que viene a decirte? Pues, pues, supongo que será algo de la independencia. Menuda sorpresa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Teletenderete. El programa en el que nosotros le vendemos cosas que no necesita, pero que nos permiten seguir tirando. Ya estamos en septiembre. Se acaba el verano, pero comienza algo mucho mejor. La época en la que aparecen todas esas irresistibles colecciones en fascículos. Colección los mejores sombreros del siglo XV. Las mejores navajas de Albacete en miniatura. Colección de orinales de porcelana. La historia de España a través de sus mayores chorizos en fascículos. Es difícil contenerse, ¿verdad? Quiere hacerlas todas, ¿eh? ¿Sabe que parece usted idiota? Pues consiga ahora su colección de coleccionistas por 999 euros al mes, más unos pequeños gastos de envío. Llame ya al teléfono que aparece en pantalla y, a continuación, a un buen psiquiatra. Y recuerde, jamás le devolvemos el dinero. Artur Mas, el presidente Rajoy te escucha. ¿Vas a pedirle la independencia? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que no. Miren, yo lo que quiero es hacerle una consulta, pero a él directamente. Porque tal y como se están poniendo las cosas, me da que celebre o no celebre el referéndum, al final es Cataluña la que se va a acabar independizando de mí. Y bueno, en ese caso, a ver si es posible que el presidente me haga un hueco para irme allí a Madrid. ¿Qué tiene que decir, señor Rajoy? Pues no sé, es que esto no me lo esperaba, ¿verdad? Así de sopetón, ¿no? No sé, se me ocurre nombrarle embajador en Andorra, embajador de España. Oye, qué bien. O igual agregado cultural en Escocia. Toma ya. Oye, Artur, lo de Escocia estaría bien, ¿eh? Aunque, para ponerse falda, creo que te tendrías que bajar los pantalones y tú generalmente no eres muy de eso. Moltes gracias, ¿eh, presidente? Hombre, lo de Escocia la verdad que escuece, pero yo sinceramente me adapto a lo que sea, a lo que haga falta. Bueno, entonces, presidente, retiramos el panel. No, 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 no. Ni se te ocurra, ¿eh? Que este, a la que le saludo, va y me intenta sacar los cuartos. No, mejor cierra el sobre y que le vayan dando. Bueno, qué barbaridad. Qué sinceridad la suya, don Mariano. Sí, sí. O no, claro. Me he quedado muerta. Vuelve la telenovela más desgarradora de la televisión. Odio y pasión. Una historia impredecible con un guión más impredecible aún. Odio y pasión en un ratico aquí, en Los Teletipos. No tardes en arreglarte. Me muero de hambre. Dime qué vas a comer y me pondré un traje que haga juego con el menú. Cariño, ¿esto del home cinema funciona así? Sí, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta? Está fenomenal. No, sí, sí. La pantalla se ve muy bien. Es muy grande. Y el sonido es increíble. Es como estar en el cine. Pero... Yo creo que te has pasado con los extras, ¿no? ¿Tú crees? No se oye la película, hombre. Silencio. Eh, eh, pues a lo mejor sí me he pasado un poco, sí. ¿Quién es ese? El acomodador. Oye, ¿qué he ido al dormitorio? Me mira mal. Te engañé. Bien, Harry. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe es fundamental. Ahí está el verdadero saber. Pues no lo sabía. Lo que sí sé es que dices cosas porque te veo mover los labios. Ahora, entenderte... Mi papá. Me refiero a que si el sospechoso ha hecho ya su declaración. Ah, sí. Bueno, la declaración del sospechoso... Por cierto, ¿han dicho ustedes la palabra declaración? Ustedes ya la han hecho, ¿verdad? Por cierto, ¿son ustedes autónomos o logran vivir de su sueldo? Yo siempre trabajo solo. Yo también. Los dos trabajamos juntos pero en solitario. Por tanto, intuyo que han hecho ustedes su declaración trimestral. Y están al tanto de la nueva reforma de la base mínima de cotización, ¿verdad? Amigo, yo solo sé que no sé nada. Para eso estoy yo, Horacio. Para contárselo a ustedes y a los espectadores. Hemos variado el nivel impositivo de la base tipo para igualarlo al porcentaje de recaudación dineraria secundaria de la carga anual según vienes por la M30 a la derecha. Tercera salida. Yo no sé lo que ha dicho, pero vamos, lo que saco yo en conclusión es que vamos a pagar más impuestos. Bueno, chiquitín, nosotros preferimos llamarlo colaboración voluntaria obligatoria. No sé tú, pero yo lo veo muy negro. Pues que no me entere yo de que aquí hay algo negro porque les puedo meter un buen paquete a los dos. Aquí se declara todo. Perdone que le interrumpa un momento nada más, pero yo creo que se ha equivocado. Porque esto es CSI. Aquí investigamos crímenes. Eso era antes, al helado. Esto es CSI. Cómo subir impuestos. La nueva campaña del Ministerio de Hacienda. Así que... Avisaditos quedan, ¿eh? Buenas tardes. Harry... Esto sí que es una clavada. Y no la del asesino que investigamos. Ya te digo. CSI. Cómo subir impuestos. Aquí tiene esta línea. Nos la piden mucho para armarios y cajones. Lo siento, pero no acaba de convencerme. No me gusta ningún color. Y por otro lado, los veo muy pequeños. Esto va a quedar muy ridículo. No lo sé. ¿Tiene algo más alargado? Espere un momento. Modesto. Tráeme los juegos de la caja azul. Aquí están. Estos son más alargados, disimulados y fáciles de colocar. ¿Me permite? Adelante. Esto sí. Esto es lo que estoy buscando. Póngame estos juegos. De acuerdo. Ahora mismo se lo empaqueto. Juego de pomos. Próximamente en su ferretería. Hoy hemos quedado con un madrileño que no puede vivir sin la televisión. Hola, Pedro. Buenas tardes. Hola, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué sorpresa. No os esperaba. Bueno, Pedro. ¿Madrileño de dónde? Madrileño de Ferraz, por supuesto. Y cuéntanos, Pedro. ¿Desde que vives en la tele, echas de menos Madrid? Bueno, la verdad es que sí, porque me paso todo el día de plató en plató. Los desayunos los tomo en la primera. El café de la mañana lo tomo con Ana Rosa y a mediodía ya estoy cocinando con Arguiñano. Bueno, Pedro, que la calle ni pisarla, ¿no? Nada, nada. Solo piso platós y más platós. Cuéntanos, ¿ahora dónde estás? Bueno, pues mira, estoy justo aquí en el plató de Sálvame Deluxe, que voy a ver si consigo el voto de la Esteban y Rosa Benito. Bueno, y de paso, si llama Alberto Isla, el de Chabelita, le voy a ofrecer un cheque bebé si nos vota, ¿eh? Que le va a hacer falta. Pero mira, si queréis, os enseño más sitios a donde suelo ir. Seguidme, seguidme, por favor. Bueno, 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 mirad qué chulo es este sitio, ¿eh? Aquí hacemos experimentos y te sientes un poco gilipollas, la verdad. Pero es muy divertido siempre visitar a Pablo Botos. Eh, no. Botos, Botos. Pablo Botos. No, no, no. Botos. Yo de Pablo lo que quiero son botos. Aquí lo mejor son mis amigas las hormigas, que, bueno, son fantásticas y muy simpáticas. Oye, Pedro, pero vemos que las hormigas están así como paralizadas, ¿no? Ah, bueno, sí, es que les he contado mi programa electoral y se han quedado perplejas. ¿Por qué? Nos tomamos un descansito, ¿eh? Conozco un sitio para descansar, un sofá estupendo. Vení, vení. Bueno, fijaros que el sofá más bonito, ¿eh? ¿Y este chester así tan aparente? Bueno, pues es de mi amigo Risto Mejide. Me siento con él siempre aquí a charlar. Me mete tres o cuatro cortes el tío. Es un borde. Yo no sé si voy a conseguir su voto, la verdad. Ya, y oye, Pedro, y de todos los sitios así a dónde vas, para buscar apoyos, ¿cuál es tu favorito? Bueno, sin duda, este de aquí, baby. Es una maravilla, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. Este es mi sitio favorito, la casa de Bob Esponja, ¿eh? Esta piña fantástica. Aquí hablo mucho con Bob y ya casi tengo convencido a su amigo Calamardo para que nos vote, ¿eh? Muy bien, Pedro. Pues hemos acabado agotados, ¿eh? Normal. Para terminar, ¿echas algo de menos de Madrid? Bueno, más que de Madrid, de Guadalix de la Sierra. Me hubiera gustado mucho entrar en Gran Hermano, pero es que no pasé el casting. Bueno, Pedro, madrileño por el mando. Que vaya todo bien, ¿eh? Gracias. Me voy al diario de la noche a terminar la jornada con San Boal, ¿eh? Adiós, adiós. Margarita, por favor, que pase el siguiente. Gracias. Doctora, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Cuénteme, ¿qué le sucede? Fatiga, malestar general, jaqueca, pesadez muscular... Si fuera un trozo de tela le diría que estoy hecho un trapo. Realmente por eso no se preocupe, porque recibo muchos pacientes en la consulta con el mismo cuadro médico. O sea que es cada día el de más gente. Sí, sí, eso es. Bueno, realmente para el tema del tratamiento antes lo que hacíamos era recetar un analgésico y un antibiótico, pero ahora mismo han creado una pastilla que aúna ambas cosas y encima es más barato. Digamos que lo tiene todo, pero por mucho menos. Sí, sí, eso es. Oiga, doctora, ¿y si tengo los 15 puntos del carné, me hacen un descuento en la farmacia? Pues no, no, la verdad es que creo que no, pero bueno, lo dicho, ha sido un placer volver a verla y ahora tenga cuidado de volver a casa, que es hora punta y ya sabe que se arman follones. No se preocupe, doctora, voy en metro. ¿En metro? Sí, porque desde aquí es línea directa. He picado como una idiota. En el capítulo anterior de Odio y Pasión. ¡Corre, esconderos, esconderos! Poneros a salvo, de verdad. Pero acá hay un cuarto de la vida. Que no hay tiempo para explicaciones. ¿Quién es él? No hay tiempo. Váyanse, váyanse. Qué oportuno, carado. ¡No puede ser! Ven, entrégame tu amor. Adelaida, mi amor. Adelaida, mi amor. Adelaida, mi amor. Adelaida, mi amor. Vamos a ver un momento. Adelaida es mi amor. No, 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 Adelaida es mi amor. De eso nada, Adelaida es mi amor. Esto tenemos que arreglarlo y se me ocurre una cosa, se me ocurre que Adelaida sea mi amor, sea tu vida y sea tu cielo. A mí me parece bien. Creo que es un buen acuerdo, pues. Adelaida, mi amor. Adelaida, mi vida. Adelaida, mi cielo. Está muy mal. Está inconsciente. Hay que llevarlo al hospital. Le voy a hacer el boca a boca. Ni se te ocurra. Yo te conozco muy bien. Suéltame, desgraciado. Tú quieres darte el filete con ella. Debería darte vergüenza. Voy a comprobar si se le ha parado el corazón. Sí, a ti también te conozco. ¿Quieres tocarle el pecho en esa tesitura? Aquí sí que debería darte vergüenza. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa? ¿Pero cómo que qué me pasa, doctor? Si salta a la vista. Que el crecepelo que usted me mandó que no funciona. Que esto no vale para nada, doctor. Pero vamos a ver, pero esto que me da... Pero esto no es crecepe... Esto... Esto no es lo que le di yo. Esto es... Esto es un desodorante. Ay, me cago en la leche, que ya sé yo por qué me olía a mí la cabeza. Que le dolía la cabeza. No, no, que me olía a extracto de vainilla que tiene esto. Pero vamos, si se ha dado el desodorante en la cabeza, el crecepelo que yo le di se lo ha dado en... Pues va a ser que sí funciona, doctores. Que tengo aquí una mata... Mire, tomes estas pastillas. Que también funcionan. Y a ver si le mejora un poco la coordinación, que también lo necesito. ¿Tiene un cepillo para esto? Sí, para que se peñen los sobacos hacia arriba tipo Anasagasti. Es la... Buenasias. Dejadla tranquila. Ya despertará. Adelaida. Yo no soy Adelaida. Eres... Eres un fantasma. ¿Acaso Adelaida murió y se reencarnó en ti? Dinos quién eres. Soy... Rosalinda. La hermana gemela de Adelaida. Rosalinda. ¿Y tú? ¿Por qué no te desmayas de la impresión? Yo no puedo. De repente tu presencia hizo que yo notara algo aquí en mi corazón. Explícate. Ya sé lo que ocurre. Yo estoy enamorado de ti, Rosalinda. A mí Adelaida jamás me dijo que tuviera una hermana, ya la sé por qué, por qué. Quería ocultar tu belleza. Yo te amo a ti, Rosalinda. Y si mi hermana despierta, ¿qué harás? Bueno, si tu hermana despierta, podíamos intentar estar los tres juntitos, ¿no? ¡Eres un cara dura! ¡Eres un cara dura! ¿Despertará Adelaida algún día? ¿Recordará lo alborotada que está su vida? ¿Qué ocurrirá cuando Alfredo Luis y Alberto Luis recobren el sentido? Y lo que es más importante, ¿por qué está en golfo, Carlos Alberto? No se pierdan odio y pasión. Ni los guionistas saben qué pasará en el próximo capítulo. Que hoy te toca hacer ahí una cosa que te quiere... Está buscando la frase. Y hay algo que sin duda me preocupa. Su pequeño tamaño puede que le haga... ¡Eres un cara dura! ¡Eres un cara dura! ¡Eres un cara dura! ¡No!